He sido un barrio muy tranquilo, de gente trabajadora, muy típico, con sus iglesias, sus hermandades, sus comercios. Como me casé, a los primeros de los 80 me fui de aquí, como si hubiera toda la gente antes, fuera de su barrio, los barrios nuevos. A los 10 años volví. No era, no era ni comparación como era antes. O sea, hoy muchos ocupan, y no es lo culpa de una familia que no tiene recursos y se mete en cualquier rincón, sino de aquella delincuencia oculta. Eso se ha ido progresivamente aumentando, pero no voy a decir año a año, sino casi mes a mes. Una inseguridad a cualquier hora. Antes dormía uno tranquilamente, pero ahora es un continuo pasar de gente pegando gritos, con botellas estrellándolas contra el suelo, las paredes. ¿Tenéis problemas de menudeo de drogas? ¿Tenéis problemas...? Eso también es un continuo. Eso es un continuo. Además, es un menudeo, voy a decir, intermitente. Es decir, que no son los mismos que están ocupando, sino que vienen, los invitan a la casa que está ocupada, hacen sus trapicheos dos o tres días y se van. La policía está, está cogida. La policía hace lo que puede. ¿Y son mafias? Me presupongo porque es que están muy bien organizados. Es que vienen, te asaltan tu piso, vas a buscarlo y ya no están. La inseguridad es tremenda. Es tremenda. O sea, que lo que era un barrio próspero y seguro, ahora es un barrio degradado, inseguro y abandonado. Totalmente.